Estamos en un video más, por favor, no se salten los anuncios que le van a salir a continuación. Continuamos, vamos, 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 con piedra, papel o tijera ya. Vamos, sin detrás, vamos. ¿Quién es la siguiente? Vamos, piedra, papel o tijera ya. Eso, mi luna. Estamos con un piscinazo con abuelada. Abuelada, vamos, piedra, papel o tijera ya. Vamos otra vez, vamos otra vez, con abueladísima. Vamos a la abuelada, piedra, papel o tijera ya. Ahí viene la teta. Vamos, guapa. Viene la teta tanto que le huye al agua con hielo, pero ya se le deshizo. Ya no existe hielo, pero son ladísima. Vamos, piedra, papel o tijera ya. ¡Telada! Sí, Cindy, rápido. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente, listo, Cindy. Piedra, papel o tijera ya. 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 ¡Ay, bueno, bueno! Vamos con la siguiente. Esperen que termine de cantar Esperen que termine Vamos con la siguiente La Peppa con la Milena Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Para adentro Vamos para adentro Con la Peppa Pig Vamos listo Piedra, papel, tijera Está bien, está bien Piedra, papel, tijera Para adentro Para adentro Está bravo Piedra, papel, tijera No, pero la sacaste antes Repitámosla La sacaste antes No, la sacaste antes Esperen que termine de cantar La sacaste de ultimo Tuvo más ventaja que yo No, pero esperen que termine de cantar Saquen las dos al mismo tiempo Vamos, piedra, papel, tijera 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 Vamos ¿Quién se ha rinado ya? Ninguno se ha rinado No, no, no Vamos ¿Listos, Cindy? Piedra Retramposa Retramposa Vamos, listos No, no, no No, 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 no De castigo que ya no salga Una hora con la boca abajo Vamos Vamos Piedra, papel, tijera Ya Vamos, guapa, para adentro ¿Quién sigue? ¡Súmalas! 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 ¡Ay, sí! Que un poquito de agua quedó ya Con la culpa de la griserta Vamos, listos Piedra, papel, tijera Ya Vamos, Cindy, para adentro ¿Quién le sigue? Vamos, carudo Testarudo Hey, sería bueno que agarráramos la creciente, va Aquí Con la que ni en día yo no quería echar agua porque venía la creciente No, hombre, guapa, apenas tronado estoy allá ¡Vamos! Piedra, papel, tijera ya Piedra, papel, tijera ya Piedra Ah, sí, ya estuvo Yo me había emocionado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después tenéis y yo me guste Vamos, vamos, chicos, vamos Vamos Piedra, papel, tijera Va, para adentro, para adentro Viene la griserta No te vas a deslizar ahí, teta Vamos con la siguiente ronda Y Milena sigue en Vecta Vamos, Piedra, papel, tijera ¿Qué? Eh, uh, 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 uh Pies, siento Con su culpa Con su culpa no vienen las ayudas aquí Vamos, guapa Piedra, papel, tijera ya ¿Quién va? Vujo Vervo Vámonos Vamo, manden a la Milena para el agua helada Mántenmela, por favor Vamos, piedra, papel, tijera ya Pa adentro ¡Eh, Milen, ¿qué has hecho? ¡Abúrele! ¿Qué has hecho? No, Chepe, por tu no, voy a decir Chepetrueno Chepetrueno Vamos con... Vamos! Piedra, papel y tijerias Chepetrueno Chepetrueno Hoy ha ido mal a este carudo Pueden panes, mi amor Vamos! Piedra, papel y tijerias Para dentro, para dentro Hey Milena, que has hecho? Ya voy a trazar ¿Quién se ha recalado? Piedra, papel y tijerias No hombre Al fin la teta la vi Uy! 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 Ya me había gustado estar aquí Se cae, se cae, se cae, vamos lista guapísima Piedra, papel y tijerias Piedra, papel y tijerias Piedra, papel y tijerias La última rueda La última rueda, vamos con la última rueda La última rueda Vamos listos Vamos Esta es la última rueda Piedra, papel y tijerias Piedra, papel y tijerias Piedra, papel y tijerias Para dentro, teta Para que hablo mamá? Vamos listos Vamos listos Piedra Diablo Si No 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 El espejo revierte el tiempo entonces vamos si ya la última vamos piedra papel piedra papel adentro para adentro pero son billetes de acción amarrados una piedra si todos quieren ver a la wendy orinando yo le enseñe un tip a la tía Evelyn como bañarse dentro de agua cuando hay gente arriba hombres o cualquier gente y ella quiere la balza y no se puede decir aquí si pero pues no se puede enseñar si usted le dije yo hay gente bañando hacia arriba usted solo se mete se tira aquí boca arriba y se mete la mano y y pero ella no se la sabía esta viene y se estira el servidito vayamos a tirar monedas a ver quieren o no quieren